En un 70% de emolición se encuentran las obras de rugby y voleibol playa. Ya después empiezan todo el tema de lo que es movimiento de tierra para poder hacer todo el tema de la subbase, la base y los drenajes. Entonces aquí es un escenario que avanza rápidamente, tiene una construcción solo de 700 metros cuadrados. En los demás escenarios el avance es bastante importante y próximamente les vamos a informar cuáles son los avances de obra. Pero ya todos nuestros escenarios que están adjudicados en el tema de emolición y adecuación estamos por encima de un 90%. Esto nos va a permitir avanzar rápidamente ya en la construcción de cada uno de estos escenarios. Con un tiempo de ejecución de seis meses y una inversión de 10.500 millones de pesos avanzan estas dos obras en el Parque Metropolitano del Café. Además el alcalde Carlos Maya asegura que Pereira avanza positivamente en la construcción de los escenarios deportivos en comparación con Armenia y Manizales. Que la ciudad de Pereira es la ciudad que lleva más adelante la ejecución de obras para estos Juegos Nacionales y Paranacionales. Pero de eso no se trata, vamos a trabajar hasta el final para llevar este importante propósito no solamente en Pereira, Manizales y Armenia. Y con ello tener los Juegos Nacionales y Paranacionales en el eje cafetero. Que no quede ninguna duda. Con estas obras para los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023, Pereira se desarrollará en el turismo deportivo y la economía de la ciudad. Además de construir nuevos espacios para las personas con discapacidad. Vamos a garantizar la eliminación de las barreras arquitectónicas para que la población en condición de discapacidad pueda venir con nosotros a disfrutar diferentes disciplinas deportivas. Pero no solamente a verlas sino también a practicar deporte con nosotros. A tan solo ocho meses de inicio de los Juegos Nacionales, Pereira avanza en la adecuación de los escenarios deportivos para propios y visitantes.